Uno de cada cuatro turistas en Puebla es un turista que pasa por los recintos a cargo del organismo descentralizado Convenciones y Parques, lo que significa que son turistas de negocios. En 2016, Puebla estuvo en el ranking número 4 a nivel nacional de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones con 13 eventos internacionales. El director del organismo de Convenciones y Parques de Puebla reconoció el crecimiento que ha tenido el Estado respecto al turismo de convenciones gracias a que la oferta hotelera para atender la demanda de los congresistas se duplicó. El Centro Expositor y de Convenciones de Puebla cuenta con una oferta de casi 50 mil metros cuadrados para exposiciones, lo que lo convierte en uno de los más grandes en Latinoamérica, con salones sin columnas. Con información e imágenes de Ángeles González Bretón, corresponsal en Puebla, Notimex.